ahora si hagamos a uno pero machín pero bien eichi que sería Gogeta no lo hemos hecho en su versión de hentai su versión eichi y creo que ya es momento de hacerlo porque hay muchos que si quieren ver la envergadura del maestro va a él les va entonces el famoso Gogeta en su versión normal, primero, etapa segunda y tercer nivel que sería eichi hentai totalmente para todos ustedes y para toda la banda roca rolara primero vamos a hacer el rostro de Gogeta, vamos a hacerlo más pequeño porque esta hoja está más pequeña voy a tratar de remontar únicamente una solamente fase y listo, no pule mucha mierda sale, vamos a hacerlo entonces, primero vamos a hacer algo que está en su versión perversa primero sacamos aquí, ya vieron que sería esto, la vertiente de sus ojos muy bien, así y enseguida así oh si pero créanme que siento que nos va a salir muy grande a ver ahí queda y ¿Qué pasa? Ahorita nada más estamos poniendo la versión Estamos calentando motores 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 Gracias. Ah, me estás durmiendo todos los días. Uh-huh. No, no, no. 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 No, 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 no. 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 No, 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 no. No, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Bueno, no, 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 no Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Vamos a ver. Gracias. 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 Gracias.